Borales, se va Borales, sigue Borales, arriba, sigue Borales, hacia los encampos, le pego Borales. Estos son nuestros logros. El camino se acorta, cada vez más cerca del objetivo. Llegar a la Serie B es nuestra meta, pero necesitamos de tu apoyo. Los 90 minutos. Liga de Puerto Viejo versus Comandá de la Provincia de Pastaza. Este sábado, 12 de octubre. Llenemos nuestra casa, la cita es a las 20 horas.